mi nombre es Mohamed Elham, Truto Mahatá mi nombre es Mohamed Elham, Truto Mahatá tu eres tan lento jálame la bola, jálame la bola pero Finuri, que te hace que fuera? vale, pero esta como loco, el ruido vale, esta humedad tiene a uno como una mantequilla dentro de un sartén caliente, derretido Finuri, y por qué no te vas pasando domingo? vale, yo lo sé sinceramente, yo he tratado como 100 veces los dólares siempre me atajan te dije que traje el otro donde esta Juan? Juan esta allá atrás que tiene como cinco horas Finuri, estas muy lento, ¿por qué te luchas? ¿Qué? dígale que esto tiene wifi José, bebe este ruido y diga que la minador no tiene wifi ¡Aguaita! Finora, pero vamos. Yo le dije a usted que no. Yo, no, no, loco, la finora no quiere ir para allá. No, pero no le pare. Let's go to the Bronx. ¿Cómo fue? ¿Quién lleva hasta el Lebrón? A mí hay que llevarme obligado. Bueno, aquí con una foto. Con ese rullido. You're so stupid. You're in drugs. Oh, Mark. I can't hold it. Oh, my God. That was beautiful. I didn't know that I can sing like that. Celine Dion has nothing on me. That was beautiful. Who knows? Who knows? ¿Quiere leche? Tato. ¿Quiere leche? Tato. You want more? Tato. Y después? Please. Si a usted le pegan cuernos y usted lo aguanta. You're very stupid. Si usted le manda dinero a una mujer ajena en otro país. You're in drugs or you're stupid. Si su pareja le da pila de golpe y usted se lo aguanta. You are the number one stupid. 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 Primo. Para ver, le vendo esta puerta que sirve para tirar fotos. Mira, finura. Tira una foto para que usted vea. Turn it up for one. 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 Be smart. Just tell. And you and your playstation. And the street. No food. No money. And no cuchicuchi. Every night. Stupid. Para ver, yo no sé como que hay gente que no se chequean antes de salir a la calle. Que salen a la calle con bajo una tripita podrín entre esos hocicos. Vete para el coma que viene y le hablan de cerca a uno. Para ver como está usted. Con bajo una feta entre esa boca. Que vea que cuando le hablan de cerca uno uno siente que el espíritu se le sale del cuerpo. Buen rollo. Las mujeres ya de tiempo. Solo buscan dinero. Mientras yo ando buscando. Quienes que hasta ahora entierren un muerto. Mira buen grillo alimentado con arrenque. Hazme por favor y vete a ese oficio. Primo. Mira, yo estoy borracho. Oh si, tú estás borracho. Pues ven, baja, ven que yo estoy loco. Yo estoy loco por meterte tres cobazos, buen ladronazo. Para ver, yo no sé como que gente que no le llega a toda la cabeza. O que no la analiza. Eh? Con el cigarrillo. Para ver, déjate fumando. Porque usted es lo que parece una chimenea eh. De lejos. Estoy con la chupadera ahí. Deje eso que soy malísimo. Después de tanto. Y déjame la bola. Yo. Por eso, ¿está en una lucha la noche? Sí. Este hombre viene a mí y dice. No es estúpido. No es estúpido. Él me trajo. Pum, pum. Trita en la boca. Tiene todo el blanco. Tu, 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 tu. ¿Vas a parar a la casa? ¿Qué quieres ahora? ¿Llevo una caja de tampas? Que te llevo una caja para tampas. Oye a esta. Diga que le lleve una caja para tampas. Tú no vas a casa para Florina. Le dices buena rugía. Yo, mi esposa. Oh, mi esposa. Hola, hermosa. Estoy, estoy, estoy haciendo el techo. Estaba en drink, estúpido. No, no es para ti. No estoy llamando estúpido. Estás estúpido. Son el tipo de gente aquí. Ve este video para esas mujeres que sale los fines de semana y parece que se le olvida ponerle los frenos a esa taja de agua cafe. Y en el que tiene un chiste de alcohol entre la sangre, usted ve que se le mete un desenfrené Entre esas yautillas Que se vea con cualquier ruido que parezca por ahí Ponga el valor de a todos esos víveres Buenas ruido Las mujeres siempre tienen una amiga Que desde que le dan alcohol Se pone de esta manera Ay mi gajo Es fantástico Es fantástico Listen stupid You so stupid You so stupid So stupid That made me look like So stupid You so stupid